Un asesinato se registró en San Sebastián Salitrío, Santa Ana. Óscar Castro, de 50 años de edad, perdió la vida sumándose a un homicidio más de las estadísticas que se reportan en Occidente. Todo sucedió en una casa de la colonia San Miguel, donde Óscar se encontraba trabajando y al cortar por equivocación un cable del tendido eléctrico, generó una disputa, la cual terminó con la muerte de este hombre. Que a mi papá quería tener bien arreglado el solar, y entonces voló las ramas y le cortó un cable a la sobrina de él. Vino el suegro de ella, todos le querían pegar a mi papá, todos lo atacaron. Y mi papito, yo le decía que no saliera, y salió. Y entonces, todos le querían pegar. Mi papito salió y le pegó el disparo. Le pegaba, le tiró como tres, pero al cuarto le pegó. Que eso no es justo, mi papá no se metía con nadie. Entre la disputa, Óscar fue perseguido por las balas, pero una de ellas acabó con su vida en el Hospital Nacional de Chalchuapa. Al parecer, para las autoridades, este es un hecho confuso. Se trató de un problema familiar y una discusión. Entonces, producto de la discusión, hubo una agresión física, y una persona del sexo masculino tuvo que, en defensa propia, accionar, defender a su esposa, porque al parecer, la persona que resultó lesionada, iba con intenciones de quitarle la vida. Tal parece que los homicidios se han ido a la alza en Santa Ana. Un caso más que queda en investigación para dar con el responsable del hecho y castigarlo con el peso de la ley. Con imágenes de Jonathan Guerra, Paola Castro, Punto Noticias.